y ahora la cintura pero a ti sin cojones aunque no queremos me llamas a la 6 pa fumarte traje hate suciarte los pecados que te quiero cometer sin llamar la B8 ni llegamos al motel y esa mala mamita que está tan rica se pega los dientes como abuelita mamita que está tan rica se pega los dientes como abuelita y la baba está de 5 baby pa adentro no se ve podemos bellaquear también podemos prender yo te quiero esposar como si fuera un cuartel un Airbnb y ya nos vamos pa un hotel pues de las doce y la mujer prende la compu y pone la música famosa pa el subum bum se mira en el espejo y que dura mi nena poniéndose bella pa romper la discoteca y saca la cámara un par de fotos eh siempre andamos activos pa los giles pa la gata par de miles que me gato con la banda maverraca entre el party bacaneo vacileo no estoy bueno no estoy buenísimo y si aperísimo pa lo bueno soy malísimo y pa lo malo soy buenísimo yo sé que eres ajena pero es que está bien buena y me gusta verte con poca tela y como me modelas que vamos a amanecer dime donde nos encontramos que vamos a hacer lecho les a aquí se baila de todo dale vicky con una con la luz apagar dale vicky con una y el río aquí se baila de todo dale vicky con una con la luz apagar ¡Ay! Dale Ricky Koma Oye, seguimos, macho tengo demasiado, eh Oh, hasta abajo, dale Metales Oh, hasta abajo, dale Metales Oh, hasta abajo, dale Metales ¡Qué pasó! Demasiado de flow Oh, hasta abajo, dale Metales 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 El Pepe Oxe, oxe ADO Tengo una nota, no la tocas ni Beethoven Tengo una nota, no, la tocas ni Beethoven Ojo, sojito se me ponen autrefuckinン Yject,Ú seking, experimented all To the water runs He quanen re Ingles his town Mami, quebra la cintura 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 Tequila pa' que olvide ese payaso Mami, quebra la cintura Mami, quebra la cintura